Nuestra generación ha sido testigo de momentos de angustia, incertidumbre y tristeza. Por eso, hoy, más que nunca, te invitamos a disfrutar de las promesas de nuestro Dios, permaneciendo aferrados. Me libró de todos mis temores. Hoy se conmemora otro aniversario más del ataque terrorista perpetrado el 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York. El paso inexorable del tiempo no ha podido borrar las imágenes de los aviones estrellándose contra las torres, ni de la gente lanzándose al vacío. Todavía nuestra mente atesora la tétrica escena de la inmensa nube de humo que cubrió el centro de Manhattan. Tenía razón el expresidente Bush cuando, al dirigirse al mundo aquella noche, declaró, Ninguno de nosotros olvidará jamás este día. Casi 3.000 personas murieron y más de 6.000 resultaron heridas. Por supuesto, el costo material también fue enorme. En los meses que surgieron al ataque, la ciudad de Nueva York perdió más de 100.000 millones de dólares. Se gastaron 600 millones de dólares para limpiar los escombros y las compañías de seguros desembolsaron más de 40.000 millones de dólares. Pero las cosas no terminaron ahí. El 11 de septiembre apenas es la punta del iceberg. Boston, California, París, Siria, Kabul, Londres, Líbano, Nigeria, Israel, Afganistán, siguen alargando la lista. Pero, atención, día tras día se cometen ataques terroristas mucho más letales que los que se anuncian en nuestros noticieros. Diariamente estamos expuestos a recibir los embates del peor terrorista del universo, Satanás. En realidad, todo ataque terrorista es parte integral del plan de Satanás para acabar con la humanidad. A causa de que los poderes del mal no respetan fronteras, todos, sin importar color, edad o sexo, corremos el riesgo de que hagan saltar por los aires nuestra vida en el momento más inesperado. Pedro nos advierte de que nuestro enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5.8 De improviso, nuestro adversario puede agarrarnos por el cuello, estrujarnos y hacer añicos todo lo que amamos. ¿Y qué hacer a fin de lidiar con el terror que nos ha quitado el sueño? El salmista, David, comparte con nosotros su experiencia. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Salmo 34.4 En medio del terror que impera en el siglo XXI, Jesús es el único que podrá darnos esa paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Filipenses 4.7 En Jesús disfrutaremos de paz en medio del terror. Gracias por escuchar Aferrados, un devocional para cada día. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Aferrados, un devocional para cada día.